Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locos en 1107.7 Sube lo que esto es barrio, suelo Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Juro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Juro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Juro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, asesina Asesina, me domina Asesina, me domina Ángel, carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Yo imagino todos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Suero, que esto es barrio fino Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Mucha gasolina En el verano a los los de 1107.7 La verdadera emisora de reggaetón Esto es Barrio Fino Desde el 13 de Julio You know how we do, man A los los con mucha gasolina A los los con mucha gasolina A los los con mucha gasolina 1107.7, lo real